Hola, bienvenidas, bienvenidos a estas charlas magistrales que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación de una abogada joven muy destacada en el campo de los derechos humanos, Marisol Aguilar Contreras, que a pesar de esa juventud pues tiene una impresionante trayectoria en la materia, desde profesora en la Universidad Iberoamericana donde es egresada, ha trabajado en el sistema de Naciones Unidas, en diversas agencias, sobre todo en la última que es la Oficina contra la Droga y el Delito, tiene una trayectoria también en el campo de los derechos humanos de las mujeres de manera destacada. Y en esta ocasión Marisol participa activamente en una organización no gubernamental que se denomina racismo MX. Bueno, es todo un desafío el tema. Yo diría que el sexo y la raza son las dos categorías más importantes que dan inicio a la lucha contra la discriminación en el mundo y por las cuales se plantea el principio de igualdad entre las personas. Marisol, ¿somos racistas las y los mexicanos? Hola Pati, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este podcast y por la gran presentación que me hiciste. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Híjole, mira, sí, sí lo somos, somos muy racistas, pero bueno, es que históricamente hubo todo un plan nación, hubo todo una política que se instruyó a través de la historia desde la colonia a la sociedad mexicana que obviamente a través de estereotipos, de prejuicios, de formas de pensar, de conocer a la otredad, de cómo nos leíamos como personas. Obviamente eso reforzó mucho cómo pensamos ahora, cómo nos concebimos y a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos ser normalmente. Y esto se cruza sobre todo porque más del 80% de los mexicanos y mexicanas en México somos personas de piel morena o pieles morenas claros, morenos oscuros, afros, negros, etc. Y a esto le llamamos un poco la paradoja de la discriminación racial porque somos de una forma, queremos ser de otra y a veces discriminamos a las personas que se parecen a nosotros y a nosotras. Ahora, esto también implica que entonces estas aspiraciones nos vuelven personas que pues aspiramos a la blanqueedad, ¿no? Entonces nos empezamos a blanquear, empezamos a aspirar a todas esas características o deseos, aspiraciones que tienen personas en otros países con otras historias, con otras riquezas, con otros usos y costumbres, etc. Pero que las traemos, las asimilamos como si fueran nuestras. Y no es que eso esté mal, el problema es que todas estas identidades originarias de nuestro país se empezaron a borrar. Bueno, ya se empezaron a borrar hace muchos años, pero seguimos siendo parte como de este sistema de querer homologar a todas y todos como si fuéramos solamente una forma de ser, una forma de participar en la sociedad, incluso con las mismas reglas, con las mismas normas y pues eso es gravísimo, ¿no? Porque precisamente como parte del principio de no discriminación que bien mencionas, hay una diversidad de categorías protegidas de discriminación que incluyen características etnoraciales, que incluyen ser una persona indígena, que incluyen ser una persona afrodescendiente y que hasta hace apenas un año pudimos incluirlo dentro del censo del 2020, ¿no? Anteriormente hubo un censo en la colonia sobre las personas africanas y precisamente era para saber cuántas personas africanas habían entrado o estaban entrando a América. Después de eso ya no hubo y México en un plan de homologación de personas, obviamente borró totalmente esta identidad. Hasta ahora pues sabemos que hay un poco más de dos millones de personas afrodescendientes viviendo en México, creemos que es muchísimo más porque en esta mezcla que hubo, la mayor mezcla fue entre personas indígenas y africanas, no entre personas españolas e indígenas como nos han hecho creer, porque, bueno, pues obviamente ese sistema de castas, ese sistema de reglas que tenían no daba oportunidad precisamente por el racismo que se empezó a institucionalizar, ¿no? No dejaba obviamente que las personas blancas, las personas europeas que llegaban acá se mezclaran con las personas indígenas, se mezclaran con las personas africanas, mucho menos, pero sí que las personas africanas, como llegaban sin un solo derecho, podían recuperar esos derechos haciendo estas mezclas con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, por ahí hay un planteamiento histórico que nos, obviamente que nos institucionalizaron y por ende lo leímos y lo aprendimos y lo recitamos muchísimo, pero las realidades son otras y lamentablemente cuando no tenemos toda esa información, seguimos replicando todas estas discriminaciones con nuestros y nuestras compañeras, que, bueno, al final todas y todos somos iguales, tenemos los mismos, las mismas, casi las mismas características, solamente diferentes experiencias de vida, pero de cierta forma eso nos hace ser racistas. Y, bueno, ahí yo le sumaría machistas, clasistas y todo lo demás, ¿no? Siempre hablamos de diversos sistemas de opresión, pero para saber qué fue primero el huevo, la gallina, siempre el hablar del sistema machista y del sistema racista siempre es, híjole, ahí vienen unas que otras, vienen corriendo al mismo tiempo ambos sistemas, yo creo. Yo creo que planteas algo que a las y los mexicanos no nos gusta hablar, porque nunca hemos considerado que somos un país discriminador, o sea, regularmente decimos, bueno, no, aquí en México es normal, y expresiones como indio, por ejemplo, es un término peyorativo en nuestro lenguaje, no nos referimos a los indios originarios, sino como una manera de ofender, y en muchas comunidades también decir negro, estás refiriéndote con un término peyorativo, o sea, es también una manera de ofender, y me viene a la cabeza ese contraste que no lo puedo evitar de ir al mercado y donde regularmente los comerciantes o las comerciantes te dicen güerita, ¿no?, como una manera de agradarte para efectos de que te sientas mejor, pero bueno, racismo MX, ¿para qué se crea? Para evidenciar esta situación, para ponernos frente a un espejo y obligarnos a cambiar nuestro lenguaje, digo empezando por el lenguaje, porque ahí está mucho de este contenido que tú señalas, racista o clasista, ¿no?, que tenemos en nuestra cotidianidad, ¿qué hace Racismo MX? Bueno, a ver, Racismo MX es una organización que surge como una iniciativa ciudadana en finales de 2018, principios de 2019, porque nuestro director ejecutivo, José Antonio Aguilar, trae una idea de generar un documental que sigue generando, está grabándolo, pronto conoceremos un poco más sobre este gran documental que está realizando, pero surge a partir de este proyecto, ¿no? Después, obviamente, como para hablar sobre el tema, para conocer cómo se estaba proyectando el racismo en nuestro país, se abren las redes sociales, comenzamos a crear comunicación muy específica con respecto al tema del racismo, empezamos a conocer cómo se generan estas dinámicas racistas en las redes sociales, y bueno, claro, por supuesto, después de todo este conocimiento de información que tenemos, fue cuando surge el debate, este gran debate con Chumel, bueno, es un conversatorio que se hace después de que CONAPRED, obviamente, plantea en un principio crear un conversatorio para cuestionar si en México existía el racismo, y obviamente, pues, esa no era la pregunta necesariamente específica que se tenga que hacer, sino cómo hacer que el racismo empiece a erradicarse en nuestro país, porque no cabía duda de la existencia del racismo en nuestro país, ¿no? Dos días después de que sucede esta cancelación del conversatorio, nos hablan a nosotras dentro de Racismo MX y nos invitan a hostear el conversatorio. Fue una decisión súper difícil porque nosotras criticamos el conversatorio muchísimo, fue como algo que en ese momento comenzó a hacernos visible, y cuando hicimos este conversatorio fue cuando empezó a explotar, ¿no?, el tema del racismo en las redes sociales, sobre todo, que era donde más teníamos presencia, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, después de eso lo discutimos, hicimos una organización de la sociedad civil, ahora sí, nos registramos como Educación contra el Racismo AC, pero, bueno, nos conocen como Racismo MX, y seguimos siendo una iniciativa para denunciar el racismo en México, pero lo hacemos con tres ejes específicos. Uno, el primero, que es el principal, es el de comunicación. Utilizamos las redes sociales, sobre todo, para hablar sobre el racismo, generamos campañas de comunicación y generamos otro tipo de estrategias con otras aliadas y aliados instituciones del gobierno también para poder poner el tema sobre la mesa. El segundo es el eje de educación. Creamos herramientas educativas para las empresas, para las instituciones también, para otras organizaciones nacionales e internacionales que quieren saber del tema, quieren saber cómo tratar el tema del racismo en México, ¿no? Porque, obviamente, pues, todo el mundo pensará, ¿no? Bueno, en México una gran mezcla, todas, todos somos iguales, son iguales, no hay racismo. Hay un severo racismo en nuestro país. Y con estas herramientas educativas hemos tratado de explicar cómo a lo mejor hay diferencias entre el racismo que se genera o que existe en países como en Estados Unidos, ¿no? O en Europa. O en Brasil, incluso, donde llegó una gran población de personas africanas y se asentaron en ese país, ¿no? En México también hubo una gran población africana que se asentó acá, pero que, como anteriormente lo dije, pues, obviamente no hubo, pues, muchísima información al respecto. Y el tercer eje, también importante, sobre lo que hacemos dentro de la organización es el eje de investigación. Actualmente, y a lo mejor voy a espoilear un poco, el primero de abril vamos a, pues, a sacar un nuevo proyecto que se llama Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, en donde vamos a crear información de investigación, obviamente, académica, pero también sobre las redes sociales, sobre qué está pasando para todos y todas sobre el racismo en nuestras sociedades. En seis países, seis de Centroamérica, México y Estados Unidos. Vamos a crear también un índice que lo llamamos el racistómetro, en donde vamos a ver cómo está esta conversación racista en los medios, qué hay y cómo vamos a hacer para atacarlo, para erradicarlo, para generar nuevas estrategias, para comenzar a cambiar esas narrativas, esas narrativas tóxicas que nos afectan a todas y a todos. Y, sobre todo, vamos a mirarlo con ojos interseccionales, en donde vamos a conocer qué grupos son los más afectados por estos tipos de violencias y discriminaciones, en donde hasta el momento te puedo decir para ti que las mujeres son las que más se llevan las violencias y discriminaciones, no nada más machistas, sino también racistas. Bueno, realmente es muy interesante escuchar esta conversación y, por supuesto, esperar con ansias esta investigación, que creo que nos va a permitir enfocarnos. Yo pondría un punto, ¿qué tanto juega el color de la piel de una persona al momento de que un servidor público o servidora pública esté en contacto con ella? ¿Qué tanto juega la discriminación para tomar una decisión contra una persona de tez blanca o tez oscura? ¿Qué tanto juega la ley un papel para esto? Son preguntas que nos hacemos muchísimo dentro de la organización porque no hay datos. Lamentablemente está el Enadis, el Edis, acá en la Ciudad de México, en donde apuntan obviamente que la peor discriminación a lo mejor acá en la Ciudad de México que sufren las personas es el que tiene que ver con el tono de piel. El segundo es para las personas indígenas y el tercero es para las mujeres. La Inegi con el Enadis también indica, por ejemplo, el nivel educativo, donde las personas obviamente entre un tono de piel más oscuro menos educación tienen y por lo tanto sus trabajos son de menos calificación, es decir, técnicos, de asistencia, etcétera, ¿no? Pero, y las personas solamente con tonos de piel más blancas, etcétera, obviamente tienen más privilegios para llegar a cargos más altos, hasta ministros, ministras, incluso con el último libro de investigación que hizo el académico Hernán Gómez, señala ahí incluso cómo están repartidos estos cargos en las instituciones de gobierno. Pero, a lo mejor ya hablando sobre la pregunta que me haces, como no hay datos, solo podemos suponer, ajá, no existen, por ejemplo, en las encuestas que hacen en cárceles, datos sobre cuántas personas racializadas hay dentro y por qué, ¿no? ¿Por qué están dentro? Pero lo que sí hemos hecho en la organización es conocer las narrativas de los casos, de algunos casos que hemos podido conocer completos los expedientes o los casos que están en las comisiones estatales o en los consejos para prevenir la discriminación y en las narrativas de esos casos conocemos qué tanto se utiliza el perfilamiento racial para llevar a una persona al Ministerio Público o ante las autoridades, cualquiera sea un juez de paz, etc., un juez cívico, lo que sea. Cuando conocemos esos datos, también podemos concluir que en su mayoría, cuando se decide sobre una persona racializada, en su mayoría se les lleva a las autoridades. Pero si es una persona blanca, es mucho más fácil que esa persona blanca, con los privilegios que tiene, incluso pueda salvarse de que la o lo lleven ante las autoridades, que lo puedan vincular a algún proceso e incluso, bueno, pues que acabe en las cárceles, ¿no? Entonces, pero todo esto son suposiciones. Afortunadamente dentro de la organización hemos estado haciendo esfuerzos también para poder incidir con las autoridades para que nos puedan generar ya información más desagregada para conocer esta población, por qué está adentro, qué está pasando, cómo les tratan, porque incluso en el trato a una persona blanca que a una persona racializada es totalmente diferente. El perfilamiento racial es gravísimo en todos los temas. Pero cuando se trata a una persona morena es súper fácil, incluso podemos hacer exámenes propios de conciencia. Cuando vamos en la calle y vemos a un hombre o una mujer racializada pasar, a veces nos cambiamos de acera o en los chats vecinales vemos como hay una persona racializada y afuera, no dice racializada, no, no, un hombre moreno que se ha dado tres vueltas sobre esta cuadra y entonces policía venga. Y entonces a mí me ha pasado muchísimo que veo en los chats y de repente los policías es que es un señor que está esperando a que su esposa salga a trabajar y pues como no tiene nada que hacer, está caminando. Entonces esos son los de las primeras discriminaciones raciales o perfilamientos indirectos que hacemos la sociedad. Imagínense ahora los perfilamientos raciales que se hacen dentro de las instituciones de gobierno que desde ahí obviamente se ha institucionalizado el racismo hace más de 500 años. Bueno, yo dejaría a nuestros públicos mayoritariamente abogadas y abogados que nos escuchan. Tomar en cuenta esta situación, tomar en cuenta esta situación cuando tenemos clientes que pueden estar sufriendo esta discriminación también por el color de su piel, pero también tomar en cuenta esta situación cuando pensemos y tengamos un trato con otra persona. ¿Qué tanto nosotros, nosotras seleccionamos a la persona o ponemos cualidades o no en esa persona a partir del color de su piel? Yo los dejo, las dejo con estas reflexiones. Marisol, muchísimas gracias. Y como ustedes habrán escuchado a Marisol, pues hay mucho que trabajar en un campo donde por primera vez estamos entrando a discutir un tema pues muy guardado en el armario en el sentido de qué tan racistas somos las y los mexicanos y qué expresiones tienen, pero sobre todo más allá de las expresiones, cómo afecta a los derechos de las personas sufrir esta forma de discriminación que es el racismo. Muchísimas gracias y por supuesto acompáñenos en charlas magistrales y sigan las redes sociales de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo. Gracias.